Bueno, en primer lugar, el grupo de trabajo que está conformado por todas las gerencias de la región se ha reunido ya en dos oportunidades y tiene actualizado el plan de contingencia y los protocolos. El día de mañana se va a hacer un ejercicio de estos protocolos y la próxima semana ya estamos en condiciones de convocar, por segunda vez en este año, recordamos que la primera fue con el gobernador Valdés, por el tema de la declaratoria de emergencia, pero por segunda vez para poder ya operativizar el plan de contingencia con las distintas instituciones. Ese plan de contingencia efectivamente incluye una serie de acciones de prevención porque no tenemos ahora ningún tipo de infraestructura que nos permite dejar las quebradas, pero sí hay que ver el tema de limpieza de techo, limpieza de causa de los ríos, que se hace como el sector de agricultura y que obviamente todos los organismos, todas las instituciones estén coordinadas, que no sea, que por el cambio de autoridades no haya un ejercicio previo y que conozcan estos... ¿Cuándo se empezará con estos trabajos? Ya se ha empezado y la reunión con la plataforma de defensa civil debe ocurrir la próxima semana.